Pero vamos a quedarnos en tarimas, vamos a quedarnos con talentos grandes. De verdad, claro. Talentos de verdad. De verdad. Ya, de verdad. Se presentó en el país el pianista argentino Raúl Di Blasio. Ay, sí, recién. Con bastante éxito. Vamos a Di Blasio. Es muy bueno, sí. Invitaron a Nini Cáfaro a que cantara por amor, mientras los brazos estaban en el piano. Nini Cáfaro, no, Nini Cáfaro. Yo dije Cáfaro. Ah, ok. Ok. Mucho respeto contra Nini. Invitaron también a Maridale Hernández, una estrella. Y se la votó. Lo que yo no sabía era que Maridale iba a humillar a Raúl Di Blasio. ¿Cómo? Aquí está la palabra. Tócame el piano. ¿Cómo lo humilló? Muchas gracias. No, esa era ella, Maridale. No, era Richard Kleider, hermano. ¿Se acuerdan de Richard Kleider? No, es Maridale tocando magistralmente el piano, señores. Es muy buena. Tú ves. Por eso es que yo odio la asquerosa música urbana. Porque yo veo esto, esta música tan exquisita. Estos grandes cantantes, estos grandes artistas de verdad. Pero hacen ahora, cuando te estás conmigo, tú odiabas esa música también. Deja tu cara. Ay, mi amor. Que te ha gustado bastante una cafredada. Ya tú sabes, ese sí lo puedes decir. Aquí es lo único que le gusta la música clásica a mí, quizá Yelida. Pues José Ángel y tú le gustan las reastrellas. No, señor. Deja tu cara. El hecho de que vivo de la música, porque trabajo... Entregando los teodos. Como los cuerdos nos amarece. Pero, obviamente, sé como joven. Pero me gusta la música clásica. Es fin. No, más está consciente. Señores, pero los desconozco. Bueno, más. Yo escucho rock, heavy metal, Pongo otra vez a Maridalia, por favor. Lechepelin, 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 Nirvana. Y te lo vas a ver eso. Te lo vas a ver eso, te lo vas a ver eso, te lo vas a ver eso, por favor. Y la pajarada de Lechepelin. Pongo otra vez a Maridalia. Ni ella, yo lo quiero... Ni ella, yo lo quiero en fondo. Con audio. Con audio. Muchas gracias. Señores, tocar frente a Di Blasio, o sea, es un gran reto. No, porque generalmente los pianistas siempre desafinan. Elton John, que es uno de los más reconocidos, siempre tenía problemas cuando cantaba con Tina Turner, con otro cantante, porque desafinaba eventualmente. Ahora, tocar frente a Di Blasio es guapa, Maridalia. Mi pianista favorito es Liberache, pero Di Blasio me encanta también, Richard Klederman. La gente nos cambió de canal, porque está poniendo, hablando cosas de cultura. No, lo que pasa... ¿Tú no viste lo que le pasó al poeta cuando estaba cantando un tema de corte social? Lo que pasa es que estamos en la época de nosotros, los millennials. Los millennials, millennials, somos lo que nacimos del 2000 para acá. Y entonces, ¿qué pasa, Marco? Nos gusta otro tipo de música, pero eso no significa que esa música no sea buena. Lo que pasa es que tiene su público, público más adulto. Sí, pues, rico. Ya, espérese, espérese, porque yo no voy a permitir que se abra en mi mente. Usted nació en la época del yeyé gogo. No, milenial. Usted nació en la época del yeyé gogo. Millenial. Tenemos buen gusto musical, pero hay que reconocer que aquí voy a utilizar el término sí consciente y de forma, con contexto. Somos unos asquerosos nosotros. Es, mirad con las palabras que nos tienen unos actos ya con esto. Somos asquerosos.